Avance informativo de movilidad terrestre para adquirir esta flota de 80 nuevas unidades para que representan sobre todo una inversión privada muy importante y también el esfuerzo para dar empleo y dar un buen servicio a los ciudadanos. Quiero decirles que desde el gobierno estatal hemos trabajado intensamente para hacer de Tlaxcala un destino atractivo para la inversión privada. En tres años logramos una captación de 15.000 millones de pesos en capital privado a través de las instalaciones de 29 nuevas empresas y 23 nuevas expansiones de industrias. El Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala anuló los resultados de las elecciones municipales de Huamantle y Xiloxoxtla, por lo que ordenó al Congreso local convocar a comicios extraordinarios en ambas demarcaciones. Se declara la anulidad de la elección municipal de Huamantle a Tlaxcala en términos del último considerando. Segundo, se revoca la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez entregadas a la planilla postulada por el Partido Verde Colocte de México para integrar al Ayuntamiento de Mérito. Tercero, se ordena al Congreso del Estado que emita la convocatoria correspondiente para la celebración de la elección extraordinaria respectiva. La Secretaría de Bienestar alertó sobre el envío de mensajes de texto y WhatsApp donde se ofrecen préstamos, por lo que aclaró que la dependencia no entrega créditos a cuenta de los programas de bienestar, tampoco ofrece anticipos, tarjetas ni programas a través de estos medios. Una persona ha muerto en Macedonia del Norte al inhalar el humo de uno de los incendios forestales que desde el lunes arrasan zonas del norte del país. Así lo informó este martes el Centro de Gestión de Crisis de esta nación balcánica. La víctima mortal era una persona mayor de la norteña aldea de Kokoxingue, de donde son estas imágenes. avance informativo